Congreso Internacional de Integridad Pública 2023 llega gracias al Programa Ecuador Sincero de la Cooperación Alemana GIZ y el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Conseguir una integralidad en la temática a lo largo, por eso el tema de transversal, de todos los programas, pero también de todas las escuelas del Instituto. Es decir, hasta el día de hoy hemos venido haciendo muchos programas, cursos que abordan el tema de la integridad, también la transparencia y la ética. Sin embargo, cada escuela ha tenido su mirada y lo que queremos a partir de este programa de transversalización de la temática tiene que ver con tener no solamente una misma narrativa, sino hacer más potentes los resultados de nuestros programas para de esa manera también llegar más a los estudiantes y tener un impacto en la sociedad, tanto en el sector público como en las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general. El proyecto se llama Jóvenes por un Ecuador Abierto y la idea y el objetivo detrás es más involucramiento de jóvenes en temas de gobierno abierto y participación. El proyecto está dividido en tres fases. La primera fase es el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes y ciudadanía en general que esté interesada en temas de Estado Abierto. Entonces, a través de una plataforma se impartirá contenido grabado a través de capacitadores que sean expertos nacionales o internacionales que puedan dar los insumos para que los jóvenes puedan entender qué es un Estado Abierto y cuáles son los pilares fundamentales para poder garantizar. De la segunda fase de la metodología ya vendría a ser foros de discusión abiertos a través de las mismas plataformas en donde se transversalice el contenido de gobierno abierto y Estado Abierto a causas sociales y para que en un tercer momento se pueda identificar cuáles son las organizaciones que lideran en este tipo de lucha por causas sociales para poder asesorarles en cómo poder estas propuestas que están identificando en los foros aplicar al segundo plan de acción de gobierno abierto de Quito y de tal manera puedan vincularse de una manera más activa. El objetivo de este proyecto es sembrar semillas de cultura de integridad desde los más pequeños, desde los 9 hasta los 17 años. Porque pensamos que en esta época es sumamente prioritario que los niños y los adolescentes se empoderen sobre sus derechos y respeten los valores de integridad, honestidad, responsabilidad, desde que son pequeños los que están en la escuela. El proyecto tiene el nombre de la implementación de un índice de manejo para lo que es la integridad pública, pero aterrizado al Banco de Desarrollo del Ecuador. Se lo ha presentado con la intención de que se lo haga en primer momento en matriz y luego, obviamente, con todas las experiencias para poder implementar y aterrizar esa herramienta al banco, luego sí comenzar la implementación en el resto de las seis sucursales como tal. La experiencia fue súper identificadora porque a veces uno se enmarca solamente en el manejo de la anticorrupción y la integridad va mucho más allá de eso, tiene muchos campos más de desarrollo y yo creo que es a donde deberíamos apuntar para que los funcionarios públicos tengan realmente ese manejo de un concepto de integridad pública que permitiría combatir la anticorrupción, combatir el tema de la transparencia. El proyecto en realidad trata de extender una mano metodológica a todos los GATs municipales del país y generar una metodología sencita, fácil de comprender y aplicar por diferentes GATs, sin importar el tamaño, nivel de madurez en gobierno abierto o nivel de conocimiento técnico o presupuesto que tenga. La idea es que se va a tener, digamos, un ranking, una contabilización, un porcentaje de cómo han ido mejorando, digamos, los GATs en su desempeño institucional y la idea de la propuesta es de enfocarnos en los que hayan sacado porcentajes o un total bajo y medio justamente para brindarles capacitaciones para que puedan mejorar, digamos, sus indicadores y sus componentes y por ende, el total o su índice de desempeño institucional. Los GATs justamente es cómo encontrar, digamos, o cómo fortalecer propuestas institucionales que sean viables para mejorar no solo a nivel interno de la institución, sino que justamente como un Consejo Nacional de Competencias puedas fortalecer justamente la institucionalidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Congreso Internacional de Integridad Pública 2023 llega gracias al programa Ecuador Sincero de la Cooperación Alemana GIZ y el Instituto de Altos Estudios Nacionales.